En un ratito, hasta luego. Tomo contacto con el doctor Jorge Monti. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está usted? Bueno, volvemos a hablar. Usted está representando a Mónica Millapia, a Daniel Fierrito Martínez. ¿No asilla a Antonio Benítez, al tío de LOAN? ¿Esto es así? Es así, pero el no ya es una apreciación que como que deja alguna duda. Yo a Benítez lo asisté únicamente en el acto de formalización de la imputación por pedidos presos de él, delante de los fiscales, cuando yo le argumenté de que nadie de su familia me había contratado para ese... Y cuando pasaron tres días y nadie de la familia se arrimó a hablar conmigo o a pedir datos y demás, yo renuncié al poder porque estimaba que no había sido contratado por la familia. Claro. A ver, bueno, aclarado esto, la pregunta es, porque acá estamos hablando de las implicancias y de los actores del lugar y qué estaban haciendo allí, sus defendidos, Ramírez y Millapi. Respecto a lo que usted está hablando, ¿qué estaban haciendo en el lugar, el día del almuerzo donde estaba LOAN, entre todos los adultos? El matrimonio Millapi Ramírez estaba en el lugar equivocado. ¿Por qué? Ellos fueron... Porque ellos asistieron... El domingo anterior habían ido porque por una cuestión de solidaridad, por esta mujer que vivía sola, doña Catalina, en el medio del campo y la conocían de antes, asiduamente una vez por semana que a 15 días iban y les llevaban alguna provisión, alguna ropa, tenían una relación amistosa con ella. Van el domingo anterior al jueves y ella les dice el jueves hacer una celebración de San Antonio que los invitaba. El día de domingos fueron los últimos en llegar, alrededor del mediodía, alrededor de las 12 puntualmente, llegan y ya estaban todos los que participaron de ese almuerzo, de los cuales mis defendidos conocían a la dueña de casa, a la dueña Catalina, a Antonio Benítez que era un amigo de la infancia o de ahí del pueblo de Ramírez y a la pareja de Ramírez, Benítez, que era la Udilina Peña. No hacía a los papás de LOAN, ni al chiquito LOAN, ni a su hermano. Ni a LOAN, ni al padre LOAN, ni a la hija de la Udilina, la hija de otra pareja, ni a Callaba, ni a Pérez. Eso se certifica, se ratifica, porque tengan en cuenta ustedes que los únicos que declararon y se sometieron a preguntas, a pesar de que el Código Provincial nos permite a los abogados ponernos que le hagan preguntas después de la indagatoria, ellos, por pedido de ellos, se sometieron a preguntas de la Fiscalía y de los querellanos. Ahí estamos viendo la foto, la más conocida, donde sus defendidos están justo frente a LOAN y al papá. ¿En algún momento ellos tomaron alguna foto? ¿Quién? ¿Mis clientes? Sí. No, ninguna. Porque le digo más, es otro tema que debe aclararse. A ver. La señora Miyapi no tenía encima el teléfono. Ah. Estaba, eso se comprueba fácilmente con la tecnología. Estaba en la guantera del auto, que estaba estacionada afuera, desde que llegaron, lo dejó ahí, y recién lo recupera alrededor de las seis y media, cuando ella se va a llevar los hijos y vuelve para hacer la búsqueda, ahí recupera, quiere decir que ella nunca tuvo el teléfono en su poder. Y es fácilmente comprobado y ya está entrecruzada. Está bien. Doctor, cuando LOAN se pierde, ¿qué reacción tuvieron tanto Ramírez como Miyapi? Eso está comprobado, ratificado, por la cámara que hizo los niños, como por las tres reconstrucciones que por separado se realizaron en el lugar derecho y de las cuales participé. De Miyapi, de Benítez y de los niños. Todos coinciden de que cuando salen del naranjal, caminan unos 50 metros, los chicos corriendo a todo alrededor, Miyapi se da cuenta, mira, habían llevado seis chicos, el menor era Loan, de cinco años, a todo esto no sabían quién era, no lo conocían por el nombre y el mayor era el hijo de Ramírez que tiene a 12 años. A ver, doctor, usted está diciendo algo importante, ¿Miyapi es el primero en darse cuenta que Loan está perdido? Miyapi, es decir, adelante, un día viento norte, adelante, a diez pasos iban caminando, conversando Ramírez y Benítez, diez pasos atrás iba Miyapi rodeada de todos los chicos que corrían por el campo, se subían a los árboles, se corrían, jugaban. En determinado momento, Miyapi, en ese instinto de madre, cuidar, chicos, lo miraba, ¿dónde está? Dice, me falta uno. Entonces lo llama a su marido de Benítez y dice, mira, está faltando un chico. Se da vuelta Benítez y dice, ah, sí, es Loan, mi sobrino. Ajá, aproximadamente a los cuántos metros de la caminata, de haberla emprendido desde la casa de la abuela Catalina. 60 metros, eso está todo. No, 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 de la abuela, no, no, desde el naranjal y ya volviendo. Ah, o sea, perdón, porque esto también se había negado. ¿Se llegaron a ser los casi 600 metros al naranjal? ¿Eh? ¿Se llegaron a caminar los 600 metros al naranjal con Loan incluido? Por supuesto, eso está probado, hay fotos, inclusive sacadas desde atrás por alguna de las hijas. Lo que pasa, a ver, ¿con quién estoy hablando? Con Andy no le habla, Guillermo Andino, doctor. Ah, Guillermo, mucho gusto. ¿Cómo te va? yo molerrazio, a ver si no lo entendemos mejor. Todo eso está, probado, es decir, mediana, con fotos, con reconstrucciones, con itinerarios hechos con tecnología y demás. Ajá. Estuvo, estaba, todos coinciden los que declararon, estuvo en el árbol de naranja con el tío que le peló una naranja, le dio una, después le pidió otra para llevarla al padre. Bueno, a todo esto, Miyapi y Ramírez estaban concentrados en una llamada que recibía Ramírez que está también comprobado. ¿De quién? del hospital, del hospital de Goya donde estaba un hermano en terapia intensiva por un ACV, creo, en estado grave. Entonces, cuando reciben esa llamada, Ramírez dice, bueno, vamos de vuelta porque tenía intención de venirse a Goya, que estaba muy grave la hermana. Doctor Monti, efecto de vuelta es que se pierda el chico. Doctor Monti, quería preguntarle porque su defendida, Miyapi, había llevado a los hijos de su hermana Gabriela. ¿En algún momento le expresó la posibilidad de que si no era Logan, que fue de imprevisto, pudieran secuestrar a uno de sus sobrinos? Yo no quiero entrar en hipótesis. No, no es una hipótesis. Le pregunto si su defendida le dijo que tenía miedo de que secuestraran a sus sobrinos. Sería una posibilidad que hayan sido ellas, pero unas chiquitas más grandes de 7, 8 años. Es decir, era una posibilidad. Eran 6 chicos entre 5 y 10 años. Eso que yo lo estoy relatando. A ver, te voy a hacer una aclaración, Andino. Sí. Yo en primer momento, en la primera entrevista con mi representado, le dije, claramente que Johnny iba a echar por tierra 50 años de un prestigio bien o mal ganado. Es verdad. Ganado. Lo dijo acá. Y que de ninguna manera iba a aceptar ni una mentira, ellos lo compartieron con el doctor Hanson, mi socio, de no entrar en una causa que no pudiera porque uno es padre y es abuelo. Esta gente con mucha firmeza, sobre todo, doctor, que claras y fueron los prisioneros que entraron y se brindaron a que le hicieran preguntas los tres abogados creyentes y los dos fiscales. Bien. Es decir, a mí no me dejó ninguna duda de la inocencia de esta gente. Sí, Benítez. ¿Cómo? Sí, Benítez. Benítez, a ver, no me hagan decir que si tengo duda o no. Bueno, a ver, doctor, es como conclusión que nos saca, forma parte de su trabajo, obviamente, y del secreto de su trabajo, pero digo, si no lo quiso representar y usted no lo había dicho, si yo encontrara algún intersticio de duda, no lo voy a representar, pero está bien. Tiene ya otro abogado. Ahora, ¿cuál es el criterio por el cual Ramírez y Millapi están detenidos entonces? En esto que hablábamos recién con Javier respecto de que existe la posibilidad de que si no hay prueba contundente, en los próximos días pueden llegar a salir en libertad, algunos. Tal cual, tal cual, el tema así, ellos están en un limbo, yo creo que en principio fueron unos perejiles y me hizo acordar mucho a la causa Nora Dalmaso, yo creo que así fue que llega a esa conclusión, porque en su auto no se encontró nada, ustedes saben que fue peritado el auto, no encontraron nada, en los teléfonos ya fueron recruzados, no encontraron nada, no tenían relación, ni se conocían, ni habían hablado nunca ni con el padre de Luan, ni con el matrimonio de Jicaliaba, ajá, pero a ver, espere, espere doctor, porque en el caso Dalmaso, el perejil fue un joven que estaba haciendo una obra de refacción en la casa, usted está diciendo, o que estuvieron, perdón, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o que los utilizaron a Ramírez y Millapi, una banda de trata de personas, para, en el medio del tumulto de mucha gente, que también sean imputados. Yo creo que ellos fueron, iban siempre, le hago confidencia, ellos me contaron que iban a ver a la viejita, a la abuela, y le llevaban bebidas alcohólicas que ella les pedía, petaquitas, esas petacas de bebidas, que tenía cierta adicción o preferencia por eso, y tenían cierta actitud y solidaridad con esa mujer anciana que vivía solo en medio de un andurrial de un monte fuera del pueblo. Por eso la conversación en ese whatsapp en donde le dicen qué bebida llevo, que yo, y después dice lleven lo que van a tomar y una petaca, está bien. Siempre le pedía la mujer bebida alcohólica. Está bien, doctor, Javier Díaz lo saluda. A ver, yo vuelvo, volvamos un momento al naranjal. Sí. Quedamos en que se estaban dando cuenta que faltaba un nene. Cuando salieron de vuelta. Y Benítez dice, es mi sobrino. A la vuelta. Es mi sobrino, Loan. Cuando se entera Misapi y Ramírez que ese chico se llamaba Loan. Bien, está bien. Bueno, ¿qué pasa inmediatamente después? Benítez y Ramírez se vuelven al monte donde estaba la planta de naranja. Sí. Misapi se queda con los chicos en ese lugar que es un limpión, un abierto en el medio del monte. Sí. Con los chicos los llama todos juntos. Bueno, empiezan y hacen un juego de que gritar todos juntos. Uno, dos, tres, Loan, bueno, eso está relatado todo. Sí. Empiezan a llamar. Después vuelve Ramírez solo, Benítez se queda en el monte, Ramírez vuelve solo y me dice, busquemos por acá, mientras tanto se volvía a Misapi con los chicos en dirección de la casa de la abuela para dejarlos ahí. ¿Y por qué se quedó Benítez y no se quedó con Ramírez? Porque Ramírez estaba con la preocupación del hermano y lo que quería él era encontrar el chico y volverse para ir a Goya al hospital. Y además porque estaba con su mujer, su hijo y su sobrino. Está bien. Y Benítez, ¿qué pasa con Benítez? A partir de ese momento se vuelve a encontrar con Benítez Ramírez. este es cuando a la noche se encuentran a tipo 10, 11 de la noche en la comisaría. Es decir, que la última vez que Ramírez ve a Benítez es en el naranjal, él se va y recién después lo vuelve a ver a la noche. A la noche. Eso lo admite Benítez también. A ver, la acción de Benítez. Por eso la sospecha, reitero, que tiene la fiscalía de Benítez que sería el entregador, pero también los involucra a Miyapi y a Ramírez como que pergeñaron un plan para sacarlo al nene del dominio del padre. Exacto. Llevándolo al naranjal y entregándolo. Hay que conocer, a ver, los años, la experiencia y un poco de psicología que uno usa, hay que conocer la gente y además, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Si me equivoco, juego hasta mi prestigio. Yo no creo que me vaya a equivocar en esto. Son absolutamente inocentes. Está claro. A ver, doctor, aclarar algo o repetir. Sus defendidos, Ramírez y Miyapi, no conocían al marino retirado y a Caillaba. Ni a Caillaba ni a Peña, ni a las hijas ni a los adolescentes de la Uriña Peña. ¿Sabes por qué le digo? Porque, a ver, no sé si esto lo tiene ya. Los barridos de las antenas de celulares están complicando mucho a Caillaba y a Pérez. Ya lo tengo. Bueno, dicen, escuche, se lo voy a contar a la gente. Dicen que Victoria Caillaba y Carlos Pérez habían dicho que cuando Loan desapareció fueron a su casa el 9 de julio. Pero en realidad, según dan las antenas, se dirigieron a un campo situado a 5 kilómetros de la casa de la abuela de Loan, donde hemos estado en un rastrillaje con... Ayer. Exactamente, con Álex Puebla. Esto es lo que da la revisión de los teléfonos. Sí. ¿Qué reflexión le merece esto, doctor? Y bueno, es donde te... A ver, no sé si ustedes... Yo lo tengo todo por escrito en la investigación fiscal. Yo me hago cargo de la defensa el día 18 y a consecuencia de una entrevista en crónica a las 21 horas del día 18, yo el día 19 a la mañana presento un escrito al fiscal y digo, llámenlo a este señor Pérez, a quien yo no conocía ni idea, porque habló una hora y pico en crónica y tiene algo que aportar. Y creo que es útil que tiene que declarar primero en sede judicial y después en la prensa. Doctor... Eso es lo mismo, doctor. Yo le digo esto porque, a ver, estamos entonces ante un caso de trata de personas, porque se había dicho... No, en este momento estamos en una averiguación, estamos en un líquido. Sí, ya sé, un líquido jurídico. Pero lo que van dando las pruebas concurrentes hacia un mismo lugar, porque se llegó a decir hasta que por haberlo atropellado con su camioneta no se animó a enfrentar la situación y que se habían llevado el cuerpo sin vida de Lohan a enterrarlo en algún lugar. Un poco naif eso, ¿no? Vuelvo a poner en juego mi prestigio profesional. A ver. No creo en esa hipótesis. ¿Por qué? Porque este hombre, un hombre con una mediana formación intelectual y jurídica también, sabe perfectamente que de ocurrir ese hecho es ir a un homicidio... Un homicidio culposo, obvio. Claro, perfectamente es carcelable y con una sanción civil, digamos, donde uno tendría que hacer de cara a una organización. Doctor, pero no me cabe esa... ¿Usted va a pedir, perdóneme, ¿usted va a pedir la escarcelación de sus defendidos o va a esperar? No. No. Le cuento. Nosotros en principio, y por mi ascendencia sobre el reto de los colegas que andaban en circular alrededor, le exigía todo una cuestión de lealtad procesal, lealtad profesional. Es decir, hasta teniendo en mira que aparezca el chico, digo, no vamos a entrar ni en excepción, ni en unidad, ni en chicano. Vamos a trabajar juntos. Esto se desarmó cuando se empiezan a cometer errores, no sé si, errores muy ostensibles. Entonces, cuando viene a juzgado federal y conociendo cómo actúa la señora jueza, porque yo tengo muchas causas, entiendo de que conforme dice el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación, debemos esperar los 10 días en que ella impuso reserva de sumario y secreto. Está bien, para que no se lo rechacen. Está bien. Yo lo he conversado y todavía no me reuní con mis socios porque estimo que debemos, primero que no tendría, al no tener, yo tengo bloqueada la causa electrónicamente, yo es todo el mundo, ¿no es cierto? Porque está en secreto. A partir que se levante el secreto de sumario y en la medida que la jueza no produce una imputación, es decir, una calificación de un delito, esta gente que está en un limbo voy a pedir inmediatamente el sobrecimiento y la libertad. Está bien, doctor, y digo, agradeciendo su tiempo, ¿no? Usted vio que apareció un video, no de este año, sino del año 2022, en donde están Caillaba y Pérez en la casa de la abuela Catalina. Catalina había negado que los conocía, sin embargo, es el mismo lugar. Ustedes... Ya le pregunto como abogado, como alguien que está estudiando la causa, obviamente porque tiene dos representados. ¿Usted cree que la abuela tiene algún grado de involucramiento? Bueno, yo el primer día a los fiscales, con los cuales me une una relación, imagínense, en la ciudad de 120.000 habitantes, chicas como bolsa, y yo soy el abogado más viejo que anda circulando, les sugerí que lo primero que tenían que hacer era traer a todos los que estaban, incluidos a los adolescentes que estaban ahí, traerlos y someterlos a una indagatoria, una testimonial, testigo sopechoso, imputado, como quiera. No elegir tres personas y traerlas al azar. Además, se perdió un tiempo precioso, porque si yo hubiera sido el fiscal, el chico se perdió tres y media, de 15 y 30 más o menos. Acá está oscureciendo en esta época, yo soy hombre de campo, conozco a más o menos 16, a las 18 y 30. Yo a las 19 tenía cerrado el pueblo por todos los ingresos, y tenía toda la gente que había incluido a la abuela, que había participado en el almuerzo, en la comisaría. Lamentablemente, usted no pudo hacer la logística. hicieron caso y acá estamos. Javi, vos tenés un material de Pérez. A ver si podemos escucharlo con el doctor, si nos da esa posibilidad. Doctor, mire, vamos a escucharlo a Carlos Pérez lo que decía, antes obviamente de caer detenido, ¿no? Para ver en qué... ¿Cómo? En crónicas, en ese... No, 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 es una nota, una nota que se le hizo, se lo hizo a él. Nosotros estamos acá en la 24. Vamos a escucharle después, a ver, queremos analizarla con usted. Quería avisar porque ya se están difundiendo las fotos en todos los noticieros. Ya yo avisé que estuvimos con María Victoria, con mi esposa, participando de ese almuerzo donde se perdió el niño Loan. Quiero aclarar que nosotros fuimos invitados por la abuela, que es la señora Catalina, de 87 años, amiga de mi esposa. Al resto de las personas no conocíamos a nadie, nos conocimos ahí en ese momento, fuimos porque era un evento familiar o de amistad, de amigos, con motivo de la celebración del día de San Antonio, que la señora Catalina tiene en una habitación un altar y demás, es de bota del santo. Nosotros pasamos un momento muy agradable y cuando nos retiramos del lugar es que todo lo que se comenta en la televisión, el niño desapareció, después nosotros participamos de la búsqueda, estuvimos todo ese día hasta las 11, 12 de la noche participando de la búsqueda del niño y los días posteriores también colaborando. Hay que ver para dónde escala esto. Ojalá que sea realmente la teoría de la pérdida del niño que se perdió, digamos, se extravió y que aparezca Dios quiera sano y salvo, pero bueno, la realidad es que si eso no ocurre se va a hacer fuente la hipótesis de su secuestro o lo que sea y bueno, nos tocará a nosotros que ya hemos hecho exposición en la policía a los dos de seguramente de tener que aclarar más cosas, por qué estuvimos, por dónde fuimos y quedaremos a disposición de lo que ocurra. Estamos tranquilos. Ahora, si uno lo escucha, me parece el de una persona que está describiendo los ellos está dispuesta a colaborar con la justicia o de alguien que está entrenado para hacer este tipo de declaraciones. Ese es el punto y además ratifica lo dicho de mis representados que no se conocían, que no habían tenido ninguna relación. Ahora, no sé respecto de la otra persona dice que no conocía a nadie. Dice, bueno, vaya a saber que en principio beneficia. Se cree que no es verdad. Este audio se lo manda Carlos Pérez, el ex marino, a sus camaradas de la Armada que tenía un grupo de WhatsApp y demás. Esto es un par de días, un día antes o dos días antes de caer detenido. Ahora, doctor, él dice, lo buscamos todo el día hasta las 11 de la noche. No es así porque se los vio salir del lugar, la camioneta a las 4 y pico de la tarde pasar por la ruta. Supuestamente. Supuestamente se fueron al partido, digo... Hay algo que les va a interesar, siempre va a interesar. A ver. Mi cliente, es decir, Minyapi y Ramir, dice que no lo vio más a Benítez a partir que volvió al monte a buscar el niño para atrás, no lo vio nunca, no lo vieron nunca buscando al niño al padre y no vieron nunca al matrimonio Pérez y Callara. Pérez, en la búsqueda... ¿Cómo es? Pérez, un segundo, sus defendidos dicen que... No vieron más a Benítez. A Benítez buscándolo. No, ni a Caillaba y a Pérez en la casa. Tampoco, tampoco, no, lo vieron en la casa, en el almuerzo. En el almuerzo. Claro. Pero después no lo vieron más. Nunca más a partir de que el chico se atrevía. Bien. Ninguno de esas tres personas. ¿Y qué dijo usted del papá del OAL? Es que tampoco lo vieron más. No intervino en la búsqueda en los arreglos. ¿Pero qué está queriendo decir, doctor? No sé, yo te quería decir lo que dice en lo que está en la declaración de mi cliente. No, 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 pero acá lo ponen aprietos al padre. Se supone que el padre, un padre que perdió su hijo, está desesperado, gritando, buscando, es el primero que se pone a la cabeza de la búsqueda. Pérez, la adversación jurídica mediana o plena que pudo tener me indicó en primera instancia cuando los fiscales adoptan la figura del abandono de personas, le digo yo, muchachos, acá hay un error grave. El abandono de personas exige un dolo específico de quién tiene la obligación de cuidar al menor, al disvalido, al discapacitado. Es decir, y no transferible a otra persona que otra figura cuando uno por negligencia o imprudencia pierde a alguien que está en un grupo que está a cargo de uno. En este caso, en ese estaba. El padre, y la tía, y la abuela. Sí, pero a ver... Es discutible, doctor, porque si está a resguardo de un adulto mayor en un lugar determinado, supongamos que está, no sé, en la calle, y lo encuentra al nene y lo pierde o le pasa algo al nene, obviamente van a caer sobre los padres, pero también van a investigar en este caso a esa persona que encontró al nene y debería haberlo resguardado por ser adulto, adulto mayor. Bueno, pero en el lugar, en el almuerzo y con la excursión hacia el naranjal estaba la tía también, Naudelina Peña. Bueno, nosotros nos preguntamos por qué ni siquiera la llamaron a declarar. Ahora digo, el papá entonces a ver, aclárenos algo. Perdón, recordar algo, Javi, ayer en uno de los testimonios alguien dio a entender que el papá o estaba borrado o tomó por él mismo o que lo emborracharon para que se pierda solo de la escena. ¿A usted le consta eso? La declaración de mis clientes con tanta precisión y con tanta claridad y sobre todo la de Miyapi que es una señora con suficiente lucidez intelectual describió Peña padre tomó vino toro y la señora había llevado una heladerita portátil Pérez y tenía vino trumpeter. Ajá. ¿Verdad? Sí. Es decir, eso lo describió en la... Con lujo de detalles. O sea, perdón, el marido el marido de la armada Pérez lleva bebidas alcohólicas. Lleva bebidas alcohólicas hernaladitas y lleva hielo también. Eso lo describe perfectamente. Ellos tomaron gaseotas y él tomó vino con la abuela tomaron vino trumpeter. Digo, ¿lo destaco? A ver, porque en este contexto uno puede creer que se está aportando una herramienta para dejar fuera de combate a precisamente a quien era el padre del chico que pretendían secuestrar. La descubración de ustedes. Estoy centrado mucho en la inocencia de mis clientes. Está bien. Más es competencia de la justicia y de la investigación. Lo que pasa es que los últimos que vieron a Loan son sus clientes y Benitez. Es el puto. Y que ellos describieron como últimos que estuvieron con Loan coincide con la cámara GESEL que una cámara GESEL que adolece también de algunos defectos. ¿Por qué? A ver, pero esto es importante. Porque inclusive hasta primero se había hecho que no se había hecho la cámara GESEL. Después se constató. No, se hizo. Sí, se hizo. Ahora, ¿adolece de qué? ¿Por qué una cámara GESEL puede tener errores, doctor? Si los que están allí son peritos especializados. Un error fundamental. La psicóloga que intervino en la cámara GESEL no conocía el lugar in situ. Yo creo que era elemental cuando se trataba de ver así un lugar farragoso con monte, con alambrado, con... Es decir, tendría que haber conocido y en base a eso preguntar. Pero, perdón, después llevaron a los chicos al lugar y les preguntaron ¿a dónde fue acá? ¿A dónde? Al revés. Hicieron antes la cámara GESEL después llevaron a los chicos que... Los chicos le pidieron lo mismo a la cámara GESEL. ¿Y qué puede cambiar eso, doctor, ese orden? Pero a veces se preserva eso porque son menores, son muy chicos. Pará, porque si no hayan sentido. ¿Qué puede cambiar que primero hayan hecho la cámara GESEL y después los hayan llegado al lugar? Nada. No, no, nada. Más precisiones, nada más. Nada. Pero entonces, ¿cuáles son las falencias de lo que adolece esa cámara GESEL? ¿Qué faltó? Yo, si hubiera ordenado y hubiera sido fiscal, hubiera dicho primero a la fiscal, venga a la psicóloga, conozca, insito, el lugar del hecho y después sometan a los chicos a la cámara GESEL. Pero a veces se hace al revés, porque muchas veces las indagatorias o las testimoniales se toma testimonial y después los jueces quieren ir al lugar a hacer una reconstrucción y se hace a posteriori. Sí hicieron así. Es raro. Bueno, lo hicieron así, por eso digo, pero es raro que primero vayan al lugar y después tomen la declaración. Perdóneme, porque quería insistir con este tema. A mí me llama la atención lo que dice usted del papá. El padre, según sus defendidos, se entera que estaba perdido su hijo. ¿Qué hizo el papá de Loan? Ah, yo no sé por qué no, ellos no me lo relataron, no lo vieron más. Después de la mesa el padre de Loan no lo vieron más. Pero perdón, porque hay algo que no entiendo. Espérame, Maxi, porque me estás hablando y no lo escucho, si no. El papá, estaba en la casa con la abuela. Sí. ¿Quién es el que le avisa? El papá de esos tres que fueron en su momento con Benítez detenido, le avisa, José, mire, no encontramos a Loan, no sé cómo se lo dijo. No, no le avisaron, no le avisaron a él. Le aviso, creo, ahora me entiendo, creo que, lo que sí, sé que el que avisó fue Benítez, en el momento que comienza a buscar y que él se va hacia el monte. Está bien. Creo que le avisa a la Udelina. ¿Y qué reacción tiene el padre? Pero pará, porque estoy esperando, déjenme un segundito, un segundito. Pero bueno, queremos saber eso. Para llegar, quiero llegar a la casa. Sí. ¿Quién llega a la casa y le dice al papá, no está Loan? La Udelina y creo que Camila Gómez, que es la... La hija de huevo, qué sé yo, no sé, ¿qué es el huevo? Sí, está bien. Todavía estoy perdido con la... Está bien, todos nos perdemos los nombres. ¿Y qué hizo el papá? Claro, el punto es, usted dijo desapareció. ¿Desapareció de la mesa de la foto para ir a buscar a Loan? No, vamos. ¿O ni participó de la búsqueda? Eso, eso. Clarito. Mis representados dijeron, claro, que al padre no lo vieron más desde que estuvieron sentados en la mesa y se levantaron para ir a Naranjal. Después no lo vieron nunca más. Ah, perdón, o sea... Que no participó de la búsqueda. Ni siquiera... No, pará, porque puede haberse ido a buscarlos y desapareció. Claro, pero Carlos... Pero Javi, lo que está diciendo acá es que el padre desaparece antes de que Loan se pierda. ¿O no? A ver, no, no. Pero usted acaba de decir que no lo vieron más desde que se fueron a Naranjal. Claro. Termina el almuerzo. Sí. Se va primero Benita a Naranjal, lo sigue a los 10, 15 minutos Ramírez, para no quedarse solo con gente que no conocía, Misapi la sigue con Laudelina y Mila Gómez y todos los chicos. ¿Y el papá? El papá quedó ahí. Es la última vez que Misapi lo vea al papá. Bien, sí. Después, durante todo el proceso de búsqueda, no lo vio nunca. Ni en el monte, ni en la casa cuando volvió a las 16, 17 para llevar a los hijos a la casa, ni cuando volvió de 9 de julio, ni cuando la llevó a la policía. ¿Y preguntaron dónde estaba el papá? ¿Alguien preguntó? ¿Qué sé yo? Si me quieren preguntar todos estaban ocupados en el... Pero es lógico, a ver, ¿dónde está el padre que estamos buscando al hijo y dónde está el papá? ¿Nadie preguntó dónde está José? Mis clientes, vuelvo a repetir, me remito a lo que ellos declararon. Está en el expediente. ¿Y la abuela estaba en la casa? Creo que sí. ¿Y no podía el padre estar en algún lugar de esa casa? Siempre estuvo ahí la abuela. Pero digo, ¿existe algún otro lugar en donde el padre somnoliento por haber tomado desapareció de la escena y se entera después? Pero yo no te puedo decir. Yo no estaba en el lugar ni mis clientes refirieron nunca a esa situación. Lo que pasa es que es muy sospechoso. ¿Dónde se va a ir el padre cuyo hijo está desaparecido? El fiscal tenía que haber averiguado la policía. ¿Cómo había llegado el papá allí a lo de su madre, a lo de la abuela? ¿Desaparecen padre y caballo? Ah, no. No tengo esa referencia. La policía y los fiscales tienen que informarles. Y doctor, perdón, ¿y qué pasa con el marino y la funcionaria? Cuando Millapi y el esposo vuelven. ¿Estaban ahí en la casa o ya se habían ido? No, no. O sea, no estaban más. O sea, no estaban ni el padre ni la pareja, ni esta pareja. Exactamente. La hipótesis que tiene la justicia es que Caillaba y Pérez estaban en algún lugar donde iba a ser entregado Loan. Estamos haciendo, a ver, lo estamos explicando de esta manera, lo estamos recontrapergantando para entenderlo el paso a paso. Nosotros lo sabemos, pero estamos tratando decidirlo. Pero con una particularidad que es la declaración que hacen Ramírez y Millapi respecto del padre. Que mucho no se conoce la situación del padre. Esa declaración, perdóneme doctor, esa declaración que usted dice de sus defendidos, las hacen cuando le toman la declaración en la comisaría o cuando fueron a la indagatoria. No, en la comisaría no le tomaron nada, en la indagatoria. En la indagatoria. Que pedí yo, la pedí yo por escrito. Sí. Y los dos declaran y declaran todo esto. Bueno, ahí están los fiscales. Esas preguntas que me hacen ustedes respecto del padre se las hicieron los fiscales y ya para volver a la querella. Ajá. Pero aquí que le hicieron todas las preguntas, no me opuse a ninguna. Está bien. Ahora doctor, en algún momento de la charla con Ramírez y con Millapi, alguno de ellos le habrá dicho, mire, nosotros no tuvimos nada que ver, pero para mí esto fue, ¿qué? No, nada, absolutamente nada. Resulta extraño que no tengan alguna hipótesis. A ver, si usted me dice no quiero decir lo que ellos creen, pero que no opinen respecto de qué pasó estando detenidos por algo que usted dice son inocentes. Yo no le permito hipótesis a mi defendido, a mis clientes, sino que la formulo yo y yo hago la pregunta. Claro. Ajá. En este caso, es decir, yo no ameritaba que yo les hiciera, sobre todo porque Millapi es una persona muy especial. ¿Por qué? Es de origen, es de origen mapuche, ella vino de Neuquén con el marido y es de muy parca, muy precisa y poco sociable. Nada así. Tal es así que no tenía muchas relaciones sociales en el pueblo. Y doctor, perdóneme, perdóneme que insistamos, perdóneme que insistamos. Voy a, vuelvo al naranjal, al momento de... No insistan en hipótesis de ustedes. Yo insisto en la... No, está bien. No, no, pero... Pero doctor, ya estamos hablando desde su experiencia como abogado. Exacto, no, 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 no estamos... Ni siquiera estamos dudando de usted, porque usted es abogado defensor y lo entendemos, pero no importa. A ver, volvemos al naranjal. Están los chicos yendo, usted cuenta, Benítez y Ramírez, los dos hombres, van adelante, Millapi va unos pasos más atrás con el grupito de chicos alrededor de ella. De ella, ¿sí? Sí, sí, que corrían por el campo subiendo árboles. Perfecto. Cosas de chicos. Todos, sí, uno sube al árbol, el otro se corre, pierde de vista la cantidad total. Es en ese momento cuando, a cuántos metros más o menos, se da cuenta que falta Loan. Pero estoy, vuelvo a repetir, cuando vuelven, a la vuelta, porque él recibe, Ramírez recibe la noticia del hermano y deciden volver, se levantan, salen adelante, diez pasos adelante, Ramírez y Benítez, atrás Millapi con todo el... ¿A cuántos metros de la casa calcula que es cuando se dan cuenta de falta? 50 metros más o menos y Millapi se da vuelta y empieza a contar y se da cuenta que falta uno. Ah, cuando faltan 50 metros para llegar a la casa se dan cuenta que faltaba Loan. O sea, no, 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 a 50 metros del naranjal. Ah, y el naranjal hay 578 metros. Está bien, pero bueno, es la pregunta desde el día uno. Claro. Loan llega al naranjal, se trepa al árbol, saca la naranja. Está el tío, Millapi y Ramí y todos los hijos dicen, estuvo con el tío, el tío le peló una naranja, es decir, le dio otra para que le llevara al padre y ahí abajo del naranjal que el tío estaba sentado en el... O sea, perdón, a raíz de un timbo. ¿Los chicos también dicen esto? ¿Que Loan llega al naranjal que camina a los 557 metros y llega? Sí, pues, eso le aseguro, le aseguro eso. O sea que, 550 metros después, vamos a ponerle, se dan cuenta de que no está Loan. O sea, a 50 metros de la casa de la abuela ya en la vuelta. Ahí se la vuelta. Por lo tanto, ahí... No, al revés. me están interpretando más. No, no, perdón, repito, no. 50 metros del naranjal. A 50 metros del naranjal se dan cuenta que Loan no está. A 500 metros de la casa de la abuela. Exacto. Ahora, estaba por ahí, porque si se trepó al árbol, si llegó con todos los chicos, es cuestión de caminar 50 metros para atrás y empezar a gritar. ¿Dónde está? Lo que hicieron, les conté de un juego que hizo. Con los chicos. Con los chicos, para que todos gritaron a la vez. Loan. Un, dos, tres, loan, loan, y así estuvieron. Y nada, y nada. Y nada. Y no escucharon un ruido de un auto, de una persona, un grito, nada. Tenían que conocer ustedes el ambiente para, si en un ambiente demasiado inhóspito y desolado, y montoso, y es muy, ahora, de cualquier manera, es decir, para mí me pareció siempre extraño el hecho. Si los trajeron, los trajeron con mucha rapidez y lo levantaron, digamos, como dicen los delincuentes, lo levantaron con rapidez y con mucha, digamos, se puede haber sacado con un caballo a pie. Pero doctor, perdone, a ver, está bueno lo que está interpretando usted desde la defensa. supongamos que fue toda una casualidad, ¿no? Había alguien esperando en el campo, ¿qué hacía alguien esperando en el campo si teóricamente surgió todo de imprevisto? Vamos a buscar naranja, vamos, o es alguien que planeó todo esto. ¿Cómo podemos hacer estas especulaciones cuando después dos o tres mil personas, policía, grupos de cazadores, militares, pisotearon, contaminaron la zona? ¿Cómo podemos hacer esas especulaciones? ¿Se había alguien si había una huella? Esto fue todo mal hecho, esto fue un desastre. Perdón, doctor, quería preguntarle, ¿a cuánto estaban los autos del naranjal o de la casa de Catalina? 178 metros, estaban en la casa de Catalina en el patio. Estacionados en el patio. O sea que tuvieron, digo, dentro de su hipótesis, el auto, un voyage de Ramírez. Dentro de la declaración de Millapi tenemos que interpretar que volvieron hacia atrás si alguien secuestró a Loan, avanzaron y cuando estaban de espaldas sus defendidos, sustrajeron a Loan y volvieron hacia la casa de Catalina para ir al auto. Pero es imposible, tenés que ganar a Ramírez y a Millapi. Esa apreciación es la más inteligente que he escuchado hasta ahora de parte de ustedes. Algo así pudo haber ocurrido. A ver, para, 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 repetí. Lo que estoy diciendo es avanzan hacia el naranjal. Para volver al auto tenían que aprovechar que los defendidos del doctor estaban de espaldas, los niños también, avanzando hacia el naranjal y que ahí sustraen a Loan, vuelven hacia la casa de Catalina pero en vez de ingresar a la casa suben a los autos. Claro, pero el dato es que los autos no estaban cerca del naranjal. Usted dice, doctor, según su defendido, que estaban estacionados en la puerta, en el ingreso de la casa de la abuela Catalina. A ver, la casa de Catalina es un rancho paupérrimo, que no tiene ni baño, nada, rodeado de muchas plantas y adelante un patio enorme de una cuarta hectárea. En ese limpión que dice que antes hacían fiestas, estaban estacionados cerca, digamos, a 10 metros del rancho los dos autos. El auto de Marramir y la camioneta de Pérez. Sí, tal cual. Escúcheme, doctor, yo recuerdo que durante la reconstrucción con los chicos en el naranjal y creo que en la cámara GESEL también, algunos de los chicos o todos, no lo sé, dijeron Loan se volvió porque quería ir con el papá. Quería llevar una naranja al padre, sí. Bien. Acá dicen que es un dicho correntino. Unos chicos dicen que quería estar cerca del padre. Bien, está bien. Ir cerca del padre es querer ir a donde está el padre. Perfecto. Traducido del correntino, ¿no? Perfecto, quería volver, ya había caminado mucho, quería volver. A ver, ¿cómo lo escucharon estos los nenes y no lo escucharon los adultos que estaban ahí? Bueno, un día de, hay que estar también en un día de viento, norte muy fuerte. Ustedes saben lo que es el viento norte. Sí, sí, sí. Ellos relatan en todo momento que además se escondían, lo corrían, se corrían entre los chicos. Loan, según el tío y según Misapi, traía unas cascaritas que son de chicharro, no sé qué, y las corrían a la chica por el campo asustándola como un bicho. Ustedes se imaginan ese desarrollo de su juego. Pero nadie escuchó que Loan dijo ¿quiere ir con papá? Sí, eso es lo que lo relataron los chicos. No, los adultos, digo. No, 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 por lo menos. Doctor, ¿qué pasa que los chicos no terminan de integrarse con Loan? ¿Hizo alguna referencia a Misapi al respecto? Porque lo vemos sentado almorzando con el padre sin estar con los chicos y avanzando es el naranjal tampoco está incorporado en el grupo. ¿Hizo alguna referencia a Misapi al respecto? No, no, ninguna, ninguna. Misapi es una persona muy, tendrían que, bueno, cuando ya no tenía oportunidad de entrevistarla que a mí me convenció. Yo a mi edad ya las mujeres mucho ya no me convencen, pero esta mujer me convenció. Está bien, a ver, doctor, digo, como para ir redondeando y agradeciéndole su tiempo porque habló más allá de sus defendidos de cuál es su visión respecto de lo que pasa. ¿Usted cree que Ramírez y Misapi obviamente deberían recuperar la libertad que estaban en el lugar equivocado en un momento equivocado? Absolutamente. Bueno. Me dejó un prestigio de 50 años. Perfecto. No así... Y si me equivoco lo voy a reconocer. Muy bien. Que no creo. No así el capitán de navío retirado Carlos Pérez y su mujer María Victoria Caillaba como tampoco el comisario Maciel quien dijo y voy a repetir términos que escuché de la gente, de una mujer en particular que Maciel fue y nos emputeció el pueblo y la vida. Eso es lo que dicen. Yo a Maciel lo conocí cuando fui a presentarme y a preguntar por la situación cuando me hago cargo el día 18. ¿Y qué impresión le dio? La atendió con mucha deferencia, con mucho respeto que creo bien ganado lo tengo pero nunca tuve ningún tipo de relación con él como no sea conocerlo en ese momento. Me dio la información que necesitaba y nada más. Lo demás es todo lo que rodea un pueblo de los 1.500, 3.000 habitantes que es una pequeña caldera del diablo, ¿no? Pero por eso mi pregunta era ¿los que están detenidos ¿están bien detenidos para usted? A ver. Sacando a los su defendidos, obviamente. Mi defendido no. ¿Su defendidos no? El resto tengo mi duda. Ahí está. ¿Pero dudas en qué sentido? ¿Que puede ser inocentes o puede ser culpables? Bueno, porque ahora a mí me mandaron cosas, hay cuestiones que trato de no, que simplemente las miro y trato de no involucrarme como por ejemplo la actividad de este marino retirado en algún tipo de servicio de inteligencia en la época de Macri, yo creo que ustedes han conocido todo eso. Y que, por ejemplo, que el hermano de Natacha Hage hizo una acusación también de un intervenido en que lo menciona. Eso me genera, vuelvo a repetir, soy un hombre grande con mucha experiencia, un sobreviviente de los 70 y me genera un resquemor a todo esto. No lo veo claro. Además, ir en un pueblo con todo respeto, un pueblo donde yo tenía muchísimos clientes, porque yo la dejé de trabajar la parte general del derecho, ir a meterse en un pueblo de ese, a tener una vida llamativa, llamativa. ¿Usted cree que un pueblo era un caldo de cultivo ideal como para poder secuestrar chicos y venderlos, darlos a prostíbulos o lo que fuera, todo terrible, todo dramático, lo que uno piensa todos los días de Loan? A la buena atención que tenía usted y a la seriedad con que tratan el tema, les voy a dar un dato que a mí me asombró. Todavía a los 75 años tengo capacidad de asombro. Resulta que hace unos 4 o 5 días antes del hecho de Loan, me convoca un amigo que tenía una hija, un amigo conocido, una hija discapacitada de 24 años, que la detienen el jugador federal por comercialización de estupefacientes. Entonces voy a jugador federal, a la indagatoria, presento la historia clínica de una inmadurez crónica irreversible y me impongo del tema. Resulta que la habían sorprendido vendiendo drogas en el campo a la gente de campo por los caminos rurales al menudeo en dos o tres jóvenes en moto, lo cual me asombró. ¿Dónde la arrestaron? En el cruce de Mochado con Juan Martínez, está a 10, 15 kilómetros de Nueve de Julio, lo cual abona también la teoría del intendente que es mi conocido y yo he sido abogado del padre, que decía que había corrupción y drogas y demás. Esto es más grave de lo que uno piensa. Yo me asombré pensar que la gente de campo, que yo siempre la valoré por su inocencia, hoy participa del negocio de venta de narcomandes de Pendurejo. ¿Y usted cree que puede estar el narcotráfico o el tema droga metido en el caso Loan? ¿Y qué sé? Yo le doy ese dato. Lo que usted está queriendo decir, doctor, es que si está el narcotráfico puede estar la trata de personas y puede haber una zona liberada por parte de la policía y de toda la corrupción que hay para que lleven adelante este tipo de hechos. Gente de la armada retirada como puede ser este capitán de Pérez. Ahora, la hermana de Benítez, ahora vamos a traer unos papeles y una documentación del tema que hay llaman. La hermana de Benítez es que dice mi hermano Ana Isabel. Ana. Ana Isabel. Ana Isabel. Sí, 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 de verdad. Dice, mi hermano es violador y además vendedor de drogas. Sin tapuco. Necesitaba, necesita dinero, tenía mucha deuda. Se lo entregó a Caillabal. Se lo entregó a Victoria. Yo no le doy entidad a eso. A vida cuenta y a ver, ¿cómo puedo expresarlo? Yo tengo la mala costumbre de ser demasiado frontal. Yo no le doy entidad en cuanto a la capacidad intelectual a veces de la gente de campo respecto de su instrucción o de su falta de instrucción y de lo fácil que resulta ser influenciable sobre todo por la habilidad que tienen algunos medios de sacarle o hacerle decir lo que ellos quieren. Es decir, yo me parece una barbaridad, una locura lo que dijo. Es decir, hay que probarlo. Yo no puedo decir eso. Está bien, pero a ver, uno puede inferir una pregunta pero decir todo esto y siendo hermana la verdad llama la atención. También tiene que ver con cuestiones intrafamiliares, no olvidemos. Es una cuestión que se generó por algo el fiscal federal lo está arrimando a todos los hermanos, tíos, yo creo que la abuela también la trae. Pero usted cree que, a ver, por lo que ha dicho usted y lo que cuentan sus defendidos y además porque le tomaron declaración ayer, ¿puede haber alguna sospecha sobre el padre de Loan? No, no, yo no puedo aventurar eso. A ninguna cosa yo también soy padre. Uno ha visto, vuelvo a repetir, yo ahora llegué a la conclusión que la capacidad de asombro todavía la tengo intacta. No, 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 eso ya no puedo entrar en esa dilucubación. Yo lo que estoy seguro de que mis clientes, mis defendidos son inocentes y en eso coincido absolutamente, coincido con el doctor Hanzo, con mi socio que es un prestigioso colega de Curuzú, cuatea con el cual hemos llevado muchas causas empresas, él fue interesante en la causa Ramoncito, en Mercedes, por lo tanto eso nos da cierta... Doctor, porque también... Sí. Usted habla de sus 50 años de experiencias muy respetables. Le pregunto a ese doctor, al que representa Ramírez y Miyapi. Sí. ¿Logan está con vida en algún lugar, escondido? ¿Logan quemaba y lamentablemente tuvieron que deshacerse de él? ¿Hay antecedentes en estos 50 años de casos similares? ¿Cuál es su presencia? No, ningún antecedente, ningún caso similar. Lo único que yo en principio cuando empecé a intervenir el día 18, 19, le sugerí a los fiscales que abandonaran, o mejor dicho, que además de su hipótesis de abandono, también habría una hipótesis de secuestro. porque normalmente como dicen los delincuentes, hay que enfriarlo al secuestrado y si lo llevaron a algún lado estábamos a tiempo de recuperarlo. Ahora, con los días que pasaron, si los hicieron pasar la frontera a algún lado, yo creo que no hay posibilidad. Es irrecuperable, o sea que es imposible de recuperar al OAN. Y si alguien lo tenía acá y para enfriarlo, lo va a descartar de alguna manera. O dejarlo en la calle deambulando o lo peor. Mire, doctor, hay una documentación que, a ver, comprometería a Caillaba que es la funcionaria municipal. A ver si la tenemos para mostrar nosotros mientras le vamos a contar. Estos son registros, ¿no? El registro de turnos. Estamos hablando de turnos en este caso de 23-09, Caillaba-Victoria, ¿no es cierto? Que no se corresponderían con lo que estaba previsto. Por lo menos lo que se ve, lo que habían mencionado ellos. ¿Usted está al tanto de esto? Yo creo que todo apunta, todo apunta en esta trama que son los principales actores. Si ustedes, fíjense que nadie habla ya más sino que hablamos nosotros ahora de Millapi y de Ramírez. Nadie habla más ni siquiera los canales más amarillos, no se refieren nadie, ninguno de los imputados o de los testigos, nadie dijo nada de ellos. Que fueron los primeros a ser detenidos. ¿Cómo? Sus defendidos fueron los primeros a ser detenidos. Con Benitez, claro. Con Benitez. que la verdad... ¿Usted sabe quién pidió las cámaras desde el 9 de julio hasta el puente general Belgrano? Usted. Las pedí yo por escrito. Sí, sí, sí. Ahí la estamos viendo con el automóvil. El día 20. Por eso digo, entonces, eso también tiene que consolidar mi posición. Si no, yo hubiera tenido una mínima sospecha o algo, primero, no lo hubiera defendido o si no, cualquier otro abogado no hubiera presentado esa prueba. Ahí se ve el automóvil que, bueno, transita por la ciudad, después baja del automóvil, bajan los dos a comprar algo en un kiosco, en una despensa, algo por el... Sí, todo resulta muy llamativo, muy retorcido. Es más, pienso que esa pista que generan ellos indica que el chico fue para otro lado. Ajá. Bueno, es lo que se especuló. Me están obligando, me están obligando a que haga lucubraciones. No, pero... No, me estamos analizando con ustedes. Está bien, hablamos por su experiencia. Yo acá tengo el decreto de reconstrucción del hecho, esto que hablábamos, Javi, de cuando se hizo la Cámara Gésil y la necesidad de realizar una reconstrucción, en donde el chico más grande, lo voy a mencionar, obvio, tenía 10 años, después hay uno de 9, uno de 8, uno de 7, uno de 6. A Luan se lo llevaron porque era el más chiquito, porque tenía 5 años, porque era el más fácil de llevar. Por la vulnerabilidad del padre también. Por eso. Chiquita, las nenas hubieran gritado, me imagino, que se dio, las nenas ya grandes, 7, 8 años, viva. Hay un chiquito de 5 años de nombre Joaquín Antonio Benítez, hijo de Benítez. Sí, sí. No me sorprendió un gurito. Joaquín Antonio Benítez 6 años tiene. 6. Bueno, 6 años, con una viveza, cada vez que me veía a mí, no sé por qué venía, me abrazaba, yo le daba naranja, caramelo, cuando estaba en las recondrucciones. Él guiaba por el monte, él me decía, mira, acá hay tal cosa, acá hay tal otra, muy vivo, muy pícaro. Sí. Yo no creo que ese chico lo hubieran agarrado. No, está bien. Ahora, el más grande, ¿se puede mencionar? ¿Lo puedo mencionar? No lo voy a mencionar. El más grande de 10, se supone que es por ahí que tiene más experiencia. ¿Qué fue de lo más importante con lo que contribuyó respecto del paseo al naranjal? Bueno, ¿dónde estaban cada uno? Y que llegamos al naranjal, que Antonio Benítez estaba sentado a la raíz del timbú pelando naranja con una bolsa al lado. Cuando teníamos poquita naranja y cuando le reprocha Milla Pipeuacán no hay naranja, había cuatro, cinco, seis naranjas arriba, trabajaron con una caña que estaba ahí la caña con el alambre y le dijo no, porque vinieron todos los vecinos que saben que están naranjas son ricos y se las llevaron. Esos relatan todos los... Y le dan una naranja cada uno de las poquitas y corren, se meten en un tacuaral, corren para acá, se subían al timbú, la madre los bajaba, todo un lío, esos propios chicos de esa edad. Claro, claro, claro. Y doctor, el fiscal, ¿por qué solamente siguió una pista? ¿No es sospechoso eso? Porque no me hicieron caso a mí. No, un excelente, un excelente profesional, muy joven, muy Nobel, está en la... Yo lo conozco al fiscal Castillo, al fiscal Barri, que es adjunto del fiscal de Cámara, no es un fiscal de investigación. Sí. Y al fiscal Castillo, yo lo conozco porque lo nombraron en ocasión, yo también intervino en la causa de Generación Zoe, defendiendo a los imputados acá de Goya. Sí, es verdad. Y ahí lo conozco y lo frecuento, es un muchacho joven, estimo con poca experiencia funcional. Pero está bien, el fiscal sigue una línea y prácticamente no se aparta. Algunos, usted también, pero algunos quieren sacarlo un poco más para buscar otras aristas y empecinado en que estaba perdido. Eso fue, influenciado por Maciel el policía o porque el mismo fiscal dijo, no, no, vamos acá porque me parece que está perdido y nada más. Sí. A ver, yo tengo mucha experiencia en el campo. Además, antes me cazaba, tengo condiciones de rastreador. Yo sé que este tipo con la cantidad de gente avesada, la gente de campo, la gente no es Julio, la gente que participó en las primeras horas de búsqueda encuentran una PDA en un pajal de... Sí, por eso... ¿Sabe lo que es? Es el quiz, el quiz, bueno, son gente muy avesada. Por eso, doctor, sí, de más está decir que esta teoría de la que se habló de que el nene estaba, enterrado cerca de la casa de la abuela porque había que sacrificar en el día de San Antonio su vida para salvarla de Caillá. Usted no le da crédito. Le digo, no soy católico, no creo, soy hipnóstico, en todas esas cosas a mí me molestan, no participo, muchas veces me ha resultado chocante que eso que... Por ejemplo, mi defendido, Ramírez, inmediatamente que comienza la búsqueda, a la hora de no encontrarlo, empezó a llamar a curanderas, de las que muy comunes en corriente, para que, vidente, en GAU, como decimos acá, vidente, empezó a llamar cosas que cuando me contó después detenido, le digo, déjate de joder con esas cosas que no son serias, y además yo soy un descreído, yo creo que el tema estuvo en una mala praxis en el inicio de la investigación, si usted hubiera sido el fiscal a las 18 y 30 cuando cae el sol... Usted perimetra todo el pueblo, de acá no sale nadie... Lo cierro al pueblo, a Cali Canto, y traigo hasta la abuela a la comisaría, adentro todo, vamos a empezar a conversar a ver con todo por separado. Bueno, qué lástima que no fue fijo. con el fiscal usted, doctor. Pero, perdón, usted ya habló del fiscal, háblenos del comisario que hoy está detenido y que es el que... Vuelvo a repetir, no vayan a pensar, yo soy un hombre que me caracteriza siempre por mi frontalidad y coraje en algunas cosas. Yo nunca, y he tenido mi tímes y diretes con la policía, yo no puedo decir nada de Maciel en este momento. Doctor, usted lo dijo desde cinco minutos, no hay manera de que Maciel lo haya tratado mal si está burdiendo, si era parte de un plan, porque lo único que falta es que... No, a mí no me trata mal nadie, le avisa. No, ya lo sé, pero de repente en un contexto de nervios no es ni paciente ni agradable. A alguien que está burdiendo un plan y que está comprando tiempo, lo primero que va a hacer es tratarlo bien. actuar un personaje. Yo creo que inclusive la policía, la unidad regional 15 de acá de Goya, con los cuales conozco toda la plana mayor porque son gente joven que ha llegado por estudios, son todos abogados, conozco gente que intentó con mucha seriedad someterse a la directiva que creo que tienen que ver con este código nuevo de corriente con el cual hace dos años que se está aplicando por el sistema acusatorio donde todo recae en un fiscal general que ahora le echa la culpa a los fiscales. Doctor, perdón, las dos últimas así. ¿Por qué cree que los trasladaron a la cárcel federal a sus defendidos allí en Salta y cómo están viviendo ellos así? ¿Qué cancelas separadas? ¿Dónde están? A ver, para eso hay que hacer algún acudado ahí. El artículo 104 del Código Procedural Penal de la Nación le permite conforme la complejidad del caso al juez interviniente en este caso a la doctora José Penso que es una jueza una funcionaria muy avesada en el tema sacar del primero establecer la reserva del sumario y el secreto del sumario y también tiene la potestad de ese traslado al cual intentamos oponernos pero sin resultado yo ya sabía que era la consecuencia porque quiere preservarlo del ambiente donde puede haber algún tipo de interferencia si están presos en un lugar acá cerca yo como abogado puedo tener supone ella o los otros abogados podemos tener la posibilidad de contaminar sin que estén porque no pero doctor usted es abogado los mandan a 800 kilómetros del lugar del hecho es raro es como un juicio acá en la ciudad de Buenos Aires que los manden no sé a Río Negro pero a mí no me preocupa y eso demuestra también mi tratado procesado me preocupa porque cuando declaren si los llaman a declarar por indagatoria vía Zoom es decir me imagino pero ellos están en una celda están todos juntos los separaron a todos no tengo idea porque está bloqueado la notificación electrónica referida a este expediente en la computadora doctor Monti hemos hecho creo que una hora seguida ha sido usted muy claro le hemos preguntado más y usted ha dicho más de lo que hasta le está permitido desde su trabajo como defensor de dos personas pero la verdad que estas cinco décadas no han sido en vano le agradecemos muchísimas gracias y le agradezco la atención y el tratamiento serio que le dan al tema bueno Dios quiera que la próxima comunicación sea con Loan con vida y en su lugar y revinculado con su muchas gracias doctor muchas gracias a ustedes las 11 y 31 10 grados 7 y los